Al final del camino Vendrás sola arrastrándote a oír Como un ave que siente en el tiempo Aquellos llantos que suelen llegar Vendrás sola arrastrándote a oír Vendrás sola arrastrándote a oír Aquel morbo desierto Que amanece tu mente al final Una luz que ilumina en el viento Lleva al cuerpo que nunca será Vendrás sola arrastrándote a oír 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 O solo el viento Vendrás sola arrastrándote a oír 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 Vendrás sola arrastrándote a oír